Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todos los asistentes a este segundo día de nuestro evento en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Les doy la bienvenida, el día de hoy tenemos muy especialmente dos invitadas, una es la doctora Diana Ramírez que nos acompañó también el primer día, el día lunes y otra es la doctora Lina Parra. La primera charla que va a estar a cargo de la doctora Diana Ramírez se titula ¿Cuándo sospechar una enfermedad de dipósito lisosomal? Para recordarles que nuestra doctora Diana Ramírez es médico genetista, magíster de la Universidad Nacional, coordinadora médica de la Unidad de Medicina Genómica y Genética de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud, especialista en bioinformática clínica, docente de la Universidad de ICESI y miembro de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Doctora Diana Ramírez, bienvenida al evento. Estamos muy atentos al conocimiento que nos quiere compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muy complacida de estar de nuevo con ustedes y de ver a todas las personas que nos acompañan también en este segundo día. Hoy vamos a cambiar un poco el tema, como ya lo mencionaste Marcela, la idea del día de hoy es abordar específicamente el tema de enfermedades de dipósito lisosomal como un grupo de patologías de interés dentro del ámbito de las enfermedades raras. Entonces inicialmente tengo preparada esta presentación para todos ustedes en la cual se abordarán las generalidades que nos permiten sospechar específicamente una enfermedad de dipósito lisosomal. Y pues espero que sea del agrado de todos y al final estaré atento a las preguntas. ¿Me confirman cuando ya puedan ver la pantalla en modo presentación? Confirmado. Ustedes la ven, pero yo no. Siempre me pasa. Ahí la estamos viendo. Vale. Si me dan un momento ya para poder avanzar. Aprovecho mientras tanto para recordarles que inmediatamente termina la presentación de cada una de las doctoras. Estas presentaciones el día de hoy van a ser de 30 minutos aproximadamente. Un tris más largas que el lunes. Apenas termina la presentación, tenemos nuestro espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden formular a través del chat o a través del espacio de preguntas y respuestas de la aplicación. ¿Listo? Doctora, ¿ya pudo ver la pantalla? Lastimosamente no. Voy a dejar de compartir y voy a intentar hacerlo de nuevo. Ok. Ok. Déjame un segundo. A ver si me encorro con mejor suerte. Ya lo estamos viendo. Listo. Listo. Listo, doctora. Bueno, muchas gracias. De nuevo, entonces, recordar mi conflicto de interés. Sin embargo, pues que todas las ideas que manifiesto en esta presentación representan únicamente mi opinión y mi concepto como médico genetista. Quisiera empezar el día de hoy entonces recordando que cuando la tasa de mortalidad infantil en el mundo disminuye por enfermedades prevenibles como son los aspectos infecciosos y nutricionales, las enfermedades genéticas ocupan el primer lugar como causa de muerte. ¿Y por qué recuerdo específicamente esta frase en el contexto de esta charla? Pues porque estamos hablando nuevamente de enfermedades raras y a pesar de que se han descrito aproximadamente 8000 condiciones clínicas de baja prevalencia, que es lo que define por esencia una enfermedad rara, dentro de ese contexto el 80% de todas las patologías que se han enmarcado dentro de esta definición tienen un origen genético. Y cuando nos vamos específicamente a la población infantil, entonces vamos a ver que el 50-75% de todas las enfermedades raras afecta principalmente a los niños. De todos los pacientes que tienen una enfermedad rara, aproximadamente el 30% va a fallecer antes de los 5 años si no se hace un diagnóstico oportuno y si no se presenta una posibilidad de tratamiento, lo cual puede significar hasta el 20% de la mortalidad infantil. Representa por lo menos las enfermedades raras por sí solas el 10% de todas las hospitalizaciones pediátricas de alta complejidad y se ha definido más o menos un promedio de necesidad de 7 consultas antes de establecer un diagnóstico en un paciente que tiene una patología que es considerada una enfermedad rara. Y para grabar un poco más el panorama y para hablar un poquito de entrar en el contexto de lo que nos reúne el día de hoy, solamente 5% de todas las enfermedades raras que se han definido en a lo largo del mundo tienen una terapia específica que puede solventar los síntomas de los pacientes. Y esto principalmente se debe a la dificultad que tenemos en realizar investigaciones y desarrollo de productos terapéuticos específicos, dado que la baja prevalencia de las condiciones hace que precisamente los pacientes sean muy pocos para realizar ensayos clínicos o para realizar estudios que puedan tener una solidez investigativa para poder entonces sacar adelante un producto. Pero específicamente por eso el día de hoy vamos a hablar del grupo de enfermedades de depósito lisosomal porque en particular tienen esa novedad respecto a otras patologías y es que un número importante de patologías ya cuentan con terapias a las cuales podemos acceder para brindar a los pacientes. Entonces aquí también en generalidades recordar que todas las enfermedades raras tienen unas características específicas que son crónicamente debilitantes. Esto debido a que una enfermedad que está directamente relacionada con el material genético o que tiene un componente hereditario pues definitivamente va a estar presente a lo largo de toda la vida y nos va a cambiar. Son irreversibles los cambios con los que uno nace y ha heredado. Normalmente son graves y tienden a empeorar o a comprometer y amenazar la vida. Poco prevalentes que les ha dicho que en Colombia se ha definido común en cinco mil y hereditarias porque van pasando de generación en generación debido precisamente a que están escritas o definidas desde una variante en el material genético. Entonces aquí cuando hacemos estos eventos siempre me gusta que nos pensemos si esto es el panorama y parece desolador entonces no hay nada por hacer. Aquí como médico genetista que les está hablando entonces estas enfermedades solo concieren al médico genetista y el gran mensaje al que debemos entonces llegar a través de estos encuentros es que los pacientes merecen entonces tener un diagnóstico y para poder tener un diagnóstico preciso se requiere de que unamos el conocimiento de muchas personas de todas las personas que estamos relacionadas con el cuidado de la salud de nuestra población y a través de allí generar unas rutas que nos permitan generar una atención integral pero también interdisciplinaria en un contexto en el que nos podamos comunicar entre los médicos y profesionales del área de la salud que trabajamos por el bienestar de las personas y finalmente brindar esas condiciones de calidad de vida de los pacientes. Entonces hoy específicamente estamos hablando de un grupo que se marca dentro de otro gran grupo de patologías que son los errores innatos del metabolismo. Los errores innatos del metabolismo son defectos genéticos que resultan de un bloqueo en alguna ruta del metabolismo valga la redundancia y pues vamos a hablar entonces específicamente de todas las rutas que nos ayudan a producir nuestra energía o a degradar los nutrientes que consumimos en las dietas como son las grasas, los azúcares, las proteínas y definitivamente pues hay un gran número de genes involucrados en todos esos procesos metabólicos. Por sí solas cada una de las enfermedades metabólicas pareciera muy poco frecuente pero al unirlas tenemos una frecuencia importante de errores innatos del metabolismo en la población y se han descrito más de 500 patologías diferentes. Y en cuanto a la herencia de estas patologías siempre me gusta recalcar que la gran mayoría de las enfermedades van a estar ligadas a una herencia que nosotros llamamos autosómica recesiva en la cual tenemos entonces recordar padres portadores que tienen cambios genéticos que desconocen que tienen esos cambios genéticos que ellos son sanos pero que se encuentran dos padres que tienen esta misma información genética alterada y pueden transmitirla a su descendencia con un riesgo del 25% en términos generales. Aquí vamos a tener entonces ya de entrada que cuando empezamos a hablar entonces de patologías de este tipo debemos pensarnos es que dentro de la célula ocurren un montón de procesos moleculares metabólicos y que dentro de cada uno de los pasos que se requieren para cumplir ese ciclo metabólico pues vamos a necesitar que trabajen ciertas proteínas que llamamos enzimas y aquí lo que vamos a tener por característica es que hay una enzima que no está funcionando y normalmente los seres humanos tenemos una gran cantidad de enzimas funcionando porque tenemos dos copias de cada enzima una que viene de cada uno de nuestros padres y al tener dos copias producimos enzima incluso de más de la que necesitaríamos para mantener los procesos normales entonces cuando hay una enfermedad metabólica de este tipo de rol inato del metabolismo es porque la actividad de la enzima es tan baja que ni siquiera alcanza a ser el 5% y por eso es que aparecen las enfermedades. Hay varias maneras en que las enfermedades metabólicas se manifiestan algunas veces el hecho de que no haya esa proteína lo que hace es que no aparezca dentro del cuerpo una sustancia que es indispensable formar. En otras ocasiones lo que se hace es que se deriva todo el metabolismo hacia otra ruta alterna y se acumulan otras sustancias que normalmente no se producen en términos generales y otras que son las que vamos a enfocar hoy lo que pasa es que al no poder degradar las moléculas pues quedan como las partes grandes de esa molécula que no logran degradarse y terminan acumulándose dentro de la célula y generar un daño que es progresivo, que es insidioso y que al final va a terminar manifestándose de diferentes maneras como lo vamos a ver a continuación. Entonces las enfermedades de depósito lisosomal que es lo que estamos hablando el día de hoy tienen una naturaleza genética debido a que en las instrucciones del gen es que se ocasiona finalmente el daño que se manifiesta en el defecto enzimático. Podría representar en conjunto todas las enfermedades de depósito lisosomal hasta un 10% de las enfermedades genéticas. Tiene una incidencia global de todo el grupo de enfermedades más o menos de 1 a 4.000 a 1 en 9.000. Cada una de las enfermedades tiene una incidencia diferente y debido a que las moléculas que se acumulan normalmente que son, ahorita vamos a verlos dentro de una estructura celular que es el lisosoma que por definición debemos imaginarnos que es como una central donde se acumula todo lo que el cuerpo debe degradar y si definitivamente el lisosoma es una molécula tan importante, está presente en todas nuestras células, pues puede llegar a afectar cualquier parte del organismo. Más o menos se han referido 50 enfermedades, se manifiestan a cualquier edad, hay diferentes manifestaciones, diferentes subtipos dentro de las enfermedades y todas tienen en común que su diagnóstico es difícil debido a que la sospecha específica de cuál tipo de enfermedad de depósito lisosomal es a veces es muy compleja de realizar en el ámbito clínico ya que se convierten en un diagnóstico diferencial de enfermedades que son mucho más frecuentes y a las que el personal de salud estamos más acostumbrados. Entonces, recordar en eso que el lisosoma es una estructura, es una organela celular que lo que permite básicamente es generar un centro como de acopio para destruir todo lo que la célula no va a utilizar o no debería seguir utilizando, es decir, tenemos moléculas gigantes que debemos partir, entonces van al lisosoma y se parten para posteriormente ser utilizadas. Dentro del lisosoma hay una cantidad de enzimas diferentes para procesar diferentes sustancias como son grasas, como son azúcares, como son moléculas complejas que involucran proteínas más azúcares o proteínas más grasas o lípidos y todo eso tiene unos procesos diferentes metabólicos. Cuando el lisosoma no funciona, entonces aparece un trastorno lisosomal y los que vamos a ver a continuación se caracterizan básicamente por eso, porque dentro del lisosoma se quedan acumuladas unas macromoléculas, unas moléculas muy grandes que van generando daño de manera significativa. Vamos a hablar principalmente de las principales enfermedades de depósito lisosomal, vamos a tener a continuación después de que termine con la doctora Lina, vamos a hablar específicamente del grupo de mucopulizacariosis, por eso no me voy a tener en la presentación aquí, pero vamos a hablar entonces de las otras enfermedades que son frecuentes en nuestro medio, que son la enfermedad de Goucher, la enfermedad de Favri y ya vimos en la anterior sesión la enfermedad de Pompe un poco más dilucidada, enmarcada dentro del contexto de enfermedad neuromuscular, pero en general dentro de cualquier patología de este tipo lo que vamos a tener principalmente es que al lisosoma no puede degradar una sustancia, entonces esta se tiene que quedar acumulada dentro de las células. Los órganos que principalmente se pueden ver afectados que ya conocemos son el hígado y el vaso generándose un agrandamiento de estos órganos, los huesos en algunos subtipos de enfermedad, los tejidos blandos de la cara generando una apariencia que se ha denominado facies toscas, el tejido subdérmico en la cual se pueden ver manchas específicamente, este patrón de manchas que se define como melanocitosis congénita o mancha mongoloide mongolija como se ha descrito en algunas referencias y también en cualquier parte del cuerpo porque los lisosomas son organelas comunes a todos los tejidos, pero en algunas manifestaciones de enfermedad vamos a tener por ejemplo compromiso del sistema nervioso central y particularmente de la médula ósea generando compromisos de las líneas celulares que deben estar circulando en el torrente sanguíneo. ¿Qué vamos a tener entonces de manifestaciones principalmente? Ya los mencioné, de manera común a todas las enfermedades isosomales, compromiso de hígado y vaso que sea grande, eso se llama hepatomegalia y esplenomegalia, compromiso de los huesos generando disostosis múltiple, es decir, un compromiso específico de la formación del hueso que normalmente se va a reflejar como lo que nosotros llamamos una displasia esquelética, una alteración en la forma normal de los huesos, compromiso del ojo, también se ha visto de manera importante que la córnea que es en el ojo podría llegar a tener compromiso por la acumulación también de las sustancias y manchas a nivel de la retina que también podrían ser características de algunas enfermedades. Y a nivel del corazón que es un tejido muscular, también se puede presentar específicamente como lo vimos en la enfermedad de Pompey, se puede ver una manifestación como es el compromiso de una cardiopatía dilatada, una cardiomegalia, por una acumulación de una sustancia que es el glicógeno en este nivel. Y ya en algunas formas de enfermedad de hipocito-lizosomal, lo que vamos a ver principalmente es un compromiso del sistema nervioso central. Allí es importante mencionar, por ejemplo, enfermedades como NIMAN-PIC, la lipofusinosis, heroidea neuronal, que vamos a tener sesiones más adelante durante el año de estas patologías, que vamos a tener entonces que la acumulación también se pueda dar a nivel del sistema nervioso central. Pues brevemente vamos a hablar de las enfermedades más comunes que vemos en nuestras poblaciones. Iniciamos con la enfermedad de Gocher, una enfermedad que se caracteriza por esa herencia autosómica recesiva. El gen comprometido es el gen GBA, que participa en la producción de la enzima que se encarga de degradar unas sustancias que se llaman los glucocerebrosidos, que al acumularse pues tienden a tener compromiso principalmente a nivel de médula ósea y en algunos subtipos de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Incluso este gen es tan importante que se ha relacionado con un riesgo de desarrollar Parkinson en la población en la vida adulta, porque participa de unos procesos a nivel del sistema nervioso central que pueden llevar a que haya problemas de coordinación del movimiento y se manifiesten como enfermedad de Parkinson de manera importante y significativa. Aquí vamos a tener entonces que existen básicamente tres tipos de la enfermedad. La más común es la tipo 1, perdón, la más común es la tipo 2, que es la forma infantil, pero tenemos un compromiso particularmente neurológico y adicionalmente tenemos una manifestación no neuronopática, o sea que no compromete el sistema nervioso central, que es más común en adultos jóvenes y adolescentes y adultos. Y se ha visto que es más común en particular en poblaciones endogámicas como los judíos ashkenaz. En general la enfermedad de Goethe está distribuida en todo el mundo y se estima que la prevalencia es muy similar a lo largo del mundo, solo se ha visto que hay un aumento de los casos, por ejemplo, a nivel de la población de Israel y donde se han desarrollado diferentes estrategias para identificar los portadores de la misma. En general lo que vamos a tener es que los dos pacientes se presentan originalmente con un agrandamiento del hígado y del vaso, asociado a un dolor en los huesos que se debe específicamente a un compromiso de la degeneración, del proceso de regeneración ósea y el principal hallazgo por el que se identifican los pacientes son anormalidades hematológicas, cursan con anemia, compromiso de plaquetas, incluso compromiso de las líneas celulares que tienen que ver con las defensas del cuerpo que se pueden entonces manifestar también. Y la expectativa de vida desde los pacientes es muy amplia, se puede manifestar en un rango amplio de edad desde la infancia temprana hasta la vida adulta y usualmente los pacientes van a ser identificados principalmente porque se sospechan problemas de la producción de las líneas celulares hematológicas y se puede confundir fácilmente con procesos como la leucemia. Entonces aquí es como para que veamos que antes de pensar en la enfermedad de Gocher uno pasa por diferentes diagnósticos mucho más comunes como la leucemia linfoblástica aguda, el mieloma múltiple, el linfoma no Hodgkin y otros tipos de leucemias que debemos entonces empezar a pensarnos a qué edad realmente ocurren estas patologías. Por ejemplo, Gocher puede aparecer en cualquier momento, pero por ejemplo las leucemias linfoblásticas agudas son más de la vida adulta, casi nunca se presentan, la vida infantil antes de los 5 años casi nunca se presentan en adultos, mientras que otras enfermedades como la leucemia mieloide crónica o el mieloma múltiple sí suelen ser más de la vida adulta y pueden confundirse fácilmente porque un paciente que tiene plaquetas bajas puede tener sangrados de encías, puede tener dolores referidos en sus huesos y todo esto puede ser muy parecido a una persona por ejemplo con anemia que tiene fatiga o por una baja de plaquetas puede tener sangrados y se empiezan a descartar otras condiciones antes de llegar a pensar específicamente en una enfermedad de Gocher. Pero al momento en que se descarte lo más común, entonces debemos empezar a pensar en las enfermedades raras que son las que estamos viendo en este contexto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues básicamente descartando inicialmente una malignidad hematológica y si cursa con esplenomegalia y definitivamente tenemos criterios como el compromiso de dolor óseo y las plaquetas, entonces al hacer los exámenes de médula ósea usualmente se pueden ver específicamente la morfología del conteo celular y a partir de allí si se descarta el proceso maligno hematológico, entonces podremos empezar a pensar en hacer una medición para la enzima que está en la enzima GBA relacionada con la enfermedad de Gocher y poder proceder a hacer el diagnóstico de esta patología. Y en cuanto al tratamiento, muy sencillo se ha descrito, manejo del dolor, para el manejo del compromiso óseo se va a referir a diferentes estrategias pero principalmente es manejo quirúrgico en caso de que ya haya fracturas o daño muy severo y existen en el mercado terapias específicas para control de la enfermedad como lo es la enzima, administrar la enzima que está deficiente, que es una facilidad que tenemos en los obesidades del metabolismo cuando podemos producir la enzima y administrarla, o terapias de reducción de sustrato que es bloquear la vía un poco por encima para que no haya tanta acumulación al final de la sustancia de glucocerebrosio que es lo que principalmente va a comprometer en esta enfermedad. Tenemos también el escenario de la enfermedad de Fauri que es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar que tenemos dentro del contexto clínico, una enfermedad caracterizada principalmente por una afectación de hombres debido a que se parece a otra enfermedad que vimos en el seminario anterior que es la distrofia muscular de Duchenne que es una enfermedad asociada a un mecanismo de herencia ligado al X en los cuales las mujeres somos portadoras de enfermedades y la transmitimos principalmente a los hijos hombres. En Colombia no hay claridad respecto a la epidemiología pero se estima que también es similar a otras poblaciones en las que oscila de 1 a 40 mil a 1 en 110 mil hombres nacidos vivos y se ha visto que a pesar de que las mujeres en general tenemos 2X y no deberíamos manifestar la enfermedad hay mujeres portadoras que tienen específicamente mucho sintomatología de Fauri en la cual es necesario y mandatorio hacer el diagnóstico. Las manifestaciones se pueden ver muy tempranamente pero en promedio se ha determinado que para diagnosticar Fauri pasan al menos 10 años en el retraso en el diagnóstico debido a que hay unas manifestaciones muy inespecíficas y una expresividad variable dentro del contexto de la enfermedad que quiere decir que no todas las personas que tienen Fauri tienen las mismas manifestaciones clínicas. Es una enfermedad multisistémica con una alta tasa de mortalidad debido a que compromete principalmente riñón y corazón y al verse tantos problemas en una sola patología como los que vamos a ver a continuación a veces es difícil tener una visión que logre pensar que un solo diagnóstico puede integrar todos los síntomas que el paciente está manifestando. ¿Qué nos refiere un paciente con Fauri? Nos refiere dolor, nos refiere a... tiene unas manchas específicas en su piel que se llaman los angioquerátomas vamos a ver una imagen más adelante el dolor es manifestado desde la infancia y muchas veces se confunde con dolores del crecimiento son dolores afectando las partes distales de las extremidades usualmente y dolores abdominales que no se explican por una infección gastrointestinal o por una sensación de pesadez por la alimentación y ya cuando pasamos a la vida adulta vamos a tener problemas del riñón problemas del corazón problemas a nivel del sistema nervioso central que se presentan accidentes cerebrovasculares e incluso pérdida de la audición. El gran protagonista por el que se llegan a identificar los pacientes de Fauri es el riñón de hecho la mayoría de diagnósticos se hacen por nefrólogos bueno la primera descripción de la enfermedad lo hizo un dermatólogo partiendo de las lesiones características que tienen los pacientes el 100% de los pacientes con Fauri a los 50 años va a tener una nefropatía o una enfermedad renal avanzada dentro del compromiso cardíaco más o menos estima que es el 70% de los pacientes a la vida adulta van a desarrollar cuadros de cardiopatía hipertrófica y anormalidades del electrocardiograma dentro del sistema nervioso central se ha visto que el ACV no es una manifestación tan frecuente como las anteriores pero a los 40 años es una edad promedio en la que se presentan estos eventos por lo cual hay que estar vigilando cualquier deterioro neurológico los órganos de los sentidos principalmente ojo y oído ya habíamos visto que la cornea es una parte principal de todas las enfermedades de depósito de lisosomal y la piel, los angioquera tomas van a aparecer hasta en el 80% de los casos y adicionalmente se van a unir a síntomas inespecíficos que vamos a mencionar a continuación entonces pacientes que refieren que casi no sudan que cuando van al calor no lo toleran se sienten mal, se sienten indispuestos igualmente cuando pasan a temperaturas de extremo frío y no pueden hacer ejercicio porque generalmente son referenciados como flojos no resisten definitivamente a hacer actividad física incluso pacientes que trabajando al sol pueden desmayarse porque no pueden definitivamente tolerar los cambios de temperaturas dentro de los cardíacos ya lo vimos arritmias principalmente e hipertrofia ventricular vamos a tener pérdida de la audición que es progresiva y principalmente en la vida adulta complicaciones renales y cosas cuando me refiero a síntomas inespecíficos por ejemplo refieren dolores abdominales tipo calambre en la pared abdominal cambios del hábito intestinal sin razón hinchazón generalizadas náuseas persistentes por los cuales consultan permanentemente a los médicos pero que no se hace una asociación y no se piensa que puede ser una enfermedad de este tipo las acroparestesias que son los dolores distales de las extremidades usualmente suelen pasarse desapercibidos los pacientes dicen que mejoran al aplicarse agua sobre sus extremidades y en la edad infantil se confunde mucho con dolores del crecimiento y normalmente estos síntomas inespecíficos acompañan a los pacientes durante toda su vida y hace que la mayoría de pacientes con enfermedad de Fabry tengan problemas depresivos y sean también valorados en escenarios de psicología por manifestaciones de este tipo hombres con compromisos de depresión estos son los angioquerátomas que le refería son lesiones violáceas que aparecen principalmente desde manera como puntos aglomerados a lo largo de la región periumbilical región dorsal y normalmente región abdominal lateral pero también pueden ver que incluso eso se manifiesta en la región glútea pocas veces a nivel de extremidades y nunca se han visto pues lesiones en cara cuando podríamos sospechar una enfermedad de Fabry así como vimos por ejemplo ahorita en Gocher que lo principal sería una malignidad hematológica aquí entonces pacientes que refieren fatiga poca tolerancia al ejercicio no sudan dolores presentes desde la niñez que no tienen explicación cambios del hábito intestinal a repetición más o menos 60% de los pacientes depresión como síntoma psiquiátrico y consultantes de manera crónica son esos pacientes que vienen y vienen y vienen al médico pero cuántas veces le preguntan si suda cuántas veces le preguntan si han tenido dolores en sus extremidades y se pasan por alto incluso se ha visto que por grupo etario la mayoría de las manifestaciones ya están dadas desde la niñez y la adolescencia incluso la pérdida de la audición puede empezar tempranamente antes de los 18 años pero se va ya a diagnosticar más tardíamente y en los adultos ya vamos a tener una enfermedad renal terminal que es usualmente cuando son captados los pacientes cuando entre la década de los 30 a los 40 años se hacen diagnósticos de enfermedad renal avanzada que no tiene una explicación y en el estudio de estos pacientes es que se llega al diagnóstico de enfermedad de Fabry entonces como la sospecha clínica es tan difícil se considera la enfermedad gran simuladora puede ser diagnóstico diferencial de un montón de cosas y normalmente deberíamos entonces captar los pacientes en la adolescencia antes de que avance la enfermedad cardíaca y renal que va a ser la que va a comprometer específicamente la calidad de vida y pues obviamente es la principal causa de muerte en los pacientes con Fabry ante la sospecha y ante síntomas inespecíficos prueba enzimática a hombres en mujeres no se puede hacer la prueba enzimática porque no es concluyente se recomienda pasar directamente a prueba molecular buscando específicamente el gen de la enzima de Fabry y hay un marcador que es el ISO-GB3 que permite hacer como un control de qué tan avanzada está la enfermedad y al dar tratamiento a los pacientes mirar cómo va el control de la misma entonces aquí miren todos los diagnósticos diferenciales dolores de crecimiento, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea síndrome de colon irritable, intolerancia a la lactosa porfirias, fibromialgias enfermedades que son mucho más comunes en nuestro medio y que usualmente no van a terminar siendo fácilmente llevadas a un diagnóstico raro como lo es una enfermedad de Fabry rápidamente para mencionar el grupo de mucopolisacaridosis que ya lo van a ver a continuación más o menos un caso cada 22.500 nacimientos las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades que se manifiestan pues por diferentes déficits enzimáticos y solamente para mencionar que en nuestro país tenemos una alta prevalencia sobre todo de mucopolisacaridosis tipo 4A pero en algunas regiones como lo es Nariño hemos encontrado una alta incidencia de mucopolisacaridosis tipo 1 menos frecuentemente síndrome de Hunter que es una mucopolisacaridosis ligada al X de manera principal es la única mucopolisacaridosis que está ligada también a un mecanismo de herencia similar al de Fabry que acabamos de ver y se ha empezado también a buscar de manera significativa pacientes con mucopolisacaridosis tipo 6 que ya ampliaremos pues en la siguiente sesión para estas enfermedades, para todas las que están señaladas allí también tenemos tratamientos disponibles en el país e importante tener en cuenta que dentro de todas las manifestaciones de mucopolisacaridosis van a haber unas cosas comunes entre los pacientes principalmente las facies que están descritas como facies toscas este engrosamiento de los tejidos estas narices anchas, labios gruesos que se ven como tejidos más engrosados pues a nivel de la apariencia facial que incluso están manifestándose muy tempranamente ese es un niño con MPS1 mientras que ese es un niño con MPS2 y importante tener en cuenta que la mucopolisacaridosis por ejemplo la tipo 1 y la tipo 2 principalmente está muy relacionado con un retraso del desarrollo un retraso cognitivo está un poquito más tardío después de los 2 a 3 años pero la mucopolisacaridosis tipo 1 desde incluso desde el nacimiento del primer año de vida ya los padres empiezan a notar un marcado retraso del desarrollo psicomotor por lo cual hay que hacer un diagnóstico muy temprano y en algunas otras enfermedades lo que vamos a tener como la mucopolisacaridosis tipo 4A vamos a tener más compromiso esquelético y no tenemos compromiso neurológico y esas son pistas que nos pueden ayudar a tener en consideración a diferenciarlas entre ellas también la presencia de hernias que son comunes en todas las mucopolisacaridosis la mancha, la melanosis dérmica la mancha mongólica que les mencionaba anteriormente más común en la tipo 1 y la hepatoesplenomegalia si es común a generarla casi todas las formas de mucopolisacaridosis por lo cual a veces hacer el diagnóstico no es tan fácil e incluso cuando comparamos lo que hemos visto hasta el momento con otras enfermedades menos comunes como por ejemplo enfermedad de NIMAN-PIC que se caracteriza es por un trambien trastorno del metabolismo lisosomal pero que tiene que ver con los ácidos grasos estos pacientes lo que van a tener sus manifestaciones como manifestaciones más neurológicas compromisos más severos en la infancia temprana incluso hay algunas formas de NIMAN-PIC que comprometen el comportamiento de los seres y ya se pueden manifestar más tardíamente y también compromiso que los lleva a generar un alto riesgo de infección esa repetición por lo cual usualmente están gravemente comprometidos y en UCI's pediátricas la alfamanocidosis que es un diagnóstico diferencial de las mucopolisacaridosis que también se comporta con una displasia esquelética y también con un compromiso neurológico y de infecciones a repetición las mucolipidosis que son enfermedades aún más raras unas frecuencias muy bajas de 1 en 650 mil que también se comportan con fascias toscas con agrandamiento de la parte visceral pero que inicia muy tempranamente incluso desde meses de nacido los niños ya tienen manifestaciones de mucolipidosis y fallecen tempranamente y lipofusinosis ceroidea que es una entidad de interés para nosotros en la identificación actualmente la cual está relacionada directamente con el sistema nervioso central manifestándose con un retraso del desarrollo psicomotor un comportamiento de crisis epilépticas que van comprometiendo y deteriorando a los pacientes y de ahí la importancia también de una identificación temprana entonces como ven definitivamente en estas patologías lo que estamos viendo en común particularmente es que tienen tratamientos que pueden cambiar el curso de la enfermedad tenemos intervenciones farmacológicas y no farmacológicas como hemos dicho esto se trata de integralidad para mejorar la calidad de vida y cambiar el curso de la enfermedad en los pacientes acá tenemos entonces terapias disponibles en el país para todas estas enfermedades para MPS1 también para MPS2 para MPS6 y para lipofusinosis ceroidea y para deficiencia de lipasa hacia el isosomal todas en el país disponibles y a través de un diagnóstico temprano que es lo importante que tenemos un reto en todo este contexto de las enfermedades raras en generar centros de excelencia para el manejo de nuestros pacientes en hacer intervenciones que permitan evidenciar el cambio en la historia natural de ese comportamiento crónico progresivo deteriorante y fatal a poder intervenir en un momento en que el paciente pueda mejorar su calidad de vida y pueda tener una expectativa de vida que le permita disfrutar de todo lo que tiene a su alcance definición de conductas por grupos especializados que integren conceptos interdisciplinarios aumentar la capacidad local y en general unirnos a grupos de trabajo colaborativos que permitan hacer investigación en estas áreas enfocado principalmente a tratamientos de etiología y definición de la parte clínica mucho hemos avanzado con el acceso a los exámenes moleculares en conocer las causas de estas enfermedades entenderlas un poco más entender sus pronósticos y su comportamiento clínico pero todavía necesitamos generar esas rutas que nos permitan hacer diagnósticos muy tempranos y atención integral de los pacientes mejorando toda la parte logística de las instituciones y unirnos en un gran conjunto en una gran red de trabajo que nos permita lograr ese sueño de tener estos centros de excelencia entonces finalmente ya para concluir los problemas genéticos que estamos viendo en estas sesiones en general podrían verse poco comunes de forma individual pero de manera colectiva y en particularmente los relacionados del metabolismo se ven de manera regular en la práctica médica solo que pasan por alto y pasan desapercibidos al confundirse con otras condiciones hay una amplia variedad de signos y síntomas que hace que sean considerados como diagnóstico diferencial de las patologías más frecuentes hemos visto un aumento en la prevalencia de la enfermedad crónica porque está aumentando la sobrevida de pacientes y se estima que en el año 2020 solo el 60% del gasto de la salud se repartió entre todas las patologías crónicas entre las cuales están las enfermedades raras los síntomas de los que van progresando con el curso natural de la enfermedad reducen la expectativa de vida y normalmente los pacientes requieren manejos interdisciplinarios pero lo que estamos viendo es que se hacen manejos fragmentados de los pacientes tenemos a los pacientes en una especialidad visto por un problema en otra especialidad visto por otro problema y hay dificultades en integrar al final toda la la sintomatología del paciente para llegar a una sola etiología que nos permita explicarlo todo y a pesar de que existen tratamientos para varios errores del metabolismo como las enfermedades de depósito lisosomal que hemos visto el día de hoy se requieren mejorar nuestra capacidad de identificar e intervenir tempranamente estas patologías ya que cuando empezamos una terapia no hay reversión normalmente de los síntomas ya establecidos los pacientes ya tienen unas manifestaciones acumuladas en el tiempo y es imposible revertir el compromiso que ya se da sobre todo cuando hablamos de compromisos neurológicos y por eso muchos pacientes dejan de ser candidatos para las terapias adicionalmente también tenemos dificultades por nuestro propio sistema de salud con la interrupción de las terapias en las cuales vamos a tener una pausa en el proceso terapéutico de los pacientes y podemos frenar los avances y tener incluso involuciones en los procesos y ahí la importancia de poder contar con conceptos unificados respecto a hasta cuando administrar una terapia que tanto beneficio le da al paciente y por qué la estamos dando y qué queremos mejorar y para eso es necesario hacer mediciones de cómo va mejorando la sintomatología del paciente para tener un estándar objetivo de en qué estamos con el paciente y hasta cuándo vamos a llegar en el proceso terapéutico y bueno eso es lo que les quería comentar el día de hoy de nuevo agradecer por la presencia de todos aquí y le doy la palabra a Marcela nuevamente por si hay preguntas y luego a la doctora Lina a quien agradezco su participación en el evento el día de hoy muchas gracias muchas gracias doctora Diana por su presentación por ahora aquí a la mano veo una pregunta la pregunta es se han visto casos de pacientes que tengan enfermedad de gochero junto con Parkinson normalmente la enfermedad de Parkinson asociada al gen GBA está más relacionada con pacientes en estado heterocigoto que homocigoto que es el caso de la enfermedad de gochero recordar que como es una enfermedad recesiva se necesita de ambos alelos para tener específicamente la enfermedad entonces los que tienen las dos mutaciones el fenotipo que se va a manifestar en la enfermedad de gochero incluso tenemos pacientes que tienen manifestaciones de enfermedad de gochero y solo les encontramos una de las mutaciones pero tienen toda la clínica de enfermedad de gochero y en los padres de esos pacientes que son portadores de la enfermedad y solo tienen una variante genética es quienes se ha visto que existe el riesgo incrementado de enfermedad de Parkinson incluso se ha definido que son unas variantes específicas que tenemos en Latinoamérica que son las que predisponen a una disfunción específica de la enzima que hace más probable la aparición de Parkinson en la vida adulta incluso Parkinson de inicio temprano por debajo de los 50 años es lo que se ha manifestado relacionado con este ejemplo muchas gracias doctora también le dan muchas gracias que excelente conferencia quiero agradecer recordar que agradecemos a nuestros patrocinadores de manera muy especial el día de hoy a Biomarín también agradecemos a PTC Therapeutics Sanofi GenSign y Biogen a continuación seguimos con la conferencia de la doctora Lina Parra la doctora Lina Parra es directora médica de Biomarín para Colombia países del Caribe y región Andina la conferencia de la doctora Lina Parra el día de hoy se titula MPS el gran oculto doctora Lina Parra bienvenida hola muy buenas tardes para todos doctoras muchísimas gracias por esta invitación muchísimas gracias por permitirnos tener este espacio científico con ustedes para mí es un gran honor acompañarlos a propósito de la conmemoración del día de las enfermedades raras así que voy a empezar para compartir mi presentación permítanme un segundo por favor ¿están viendo ya mi pantalla? sí doctora ok muchísimas gracias entonces como les comenté anteriormente el nombre de mi charla es MPS el gran oculto a simple vista comienzo con las caritas de algunos de los pacientes de mucopolisacaridosis que son pues bastante eficientes de la enfermedad y son una de las características propias de estos pacientes ya más adelante lo vamos a ver por supuesto mis conflictos de interés yo trabajo a tiempo completo en el departamento médico de mi compañía cuyo nombre es Biomarín y vamos a empezar a entender por supuesto ya vimos con la charla de la doctora Ramírez que fue absolutamente interesante que las mucopolisacaridosis son enfermedades de depósito lisosomal todas ellas pues guardan en común el mecanismo por el cual se generan básicamente como la doctora lo decía lo que sucede es que hay una deficiencia enzimática por lo cual el sustrato se va a acumular a nivel de lisosoma aquí tenemos una fotografía microscópica de una célula en su estado normal es una célula de un paciente sano y vemos encontrarse la célula de un paciente con una enfermedad de depósito lisosomal que es lo que nos llama más la atención de esta fotografía microscópica de la célula son estas inclusiones vaculares en citoplasma de la célula que se ven blanquecinas que no son más que los lisosomas que están repletos del sustrato particular de este paciente en este caso para los pacientes con mucopolisacaridosis este sustrato daría cuenta de los mucopolisacaridos que se están acumulando por la ausencia de la enzima particular que debiera privar esto se da a nivel celular y por supuesto una estructura tan alterada a nivel celular provoca disfunción de la célula progresivamente se va acumulando estos sustratos a nivel celular y van a causar una disfunción a nivel del tejido y posteriormente a nivel multisistémico es importante recordar que los lisosomas se encuentran en múltiples sistemas en el cuerpo lo que significa que estos pacientes son susceptibles de tener una presentación multisistémica hablando de las mucopolisacaridosis entonces ante las enfermedades de depósito lisosomal como la doctora bien lo dijo se han identificado hasta el momento más de 50 tipos diferentes de enfermedades son un diagnóstico complejo hacen parte de este grupo de enfermedades denominadas enfermedades raras por lo cual no estamos familiarizados como médicos frecuentemente con esta enfermedad afecta casi todo el organismo y a todas las líneas celulares se pueden presentar en cualquier franjeataria sin embargo se producen particularmente se reconocen en la infancia son de naturaleza genética y pueden tener una incidencia variable dependiendo del lugar donde estemos revisando la frecuencia de estas enfermedades hablando ya particularmente de las mucopolisacaridosis como ya les dije lo que sucede es que hay la acumulación anormal en la célula de grupos aminoglicanos o mucopolisacaridos y de allí su nombre ellos básicamente son un azúcar son una molécula compleja que se va a acumular en el lisosoma se estima que su frecuencia es de un caso por cada 22.500 nacimientos sin embargo vamos a ver que esa frecuencia puede variar dependiendo del tipo de mucopolisacaridosis que estemos estudiando en nuestro país particularmente se ha observado una alta frecuencia de la mucopolisacaridosis tipo 4A o síndrome de morquio y esto sucede debido a que hay presencia inclusive precolumbina de diferentes mutaciones a nivel del país sin embargo también se ha observado la frecuencia con frecuencia de cierta frecuencia la presencia de otro tipo de mucopolisacaridosis aquí tenemos pues que el patrón de herencia puede ser autosómico recesivo como sucede en la mayoría de las mucopolisacaridosis esto no significa más sino que tengo que padre y madre son portadores saludables de una variante heterocicota para la enfermedad lo que significa que tienen una probabilidad de 1 en 4 es decir del 25% de tener un hijo afectado con la enfermedad una probabilidad del 50% de que sean heterocicotos al igual que los padres sin embargo son sanos no tienen un fenotipo que demuestra la enfermedad y una probabilidad del 25% de tener un hijo completamente sano que no es portador para la mutación todas las MPS tienen este tipo de herencia autosómica recesiva excepto la tipo 2 que está ligada al X en cuyo caso lo que tenemos son hombres afectados por la enfermedad porque han heredado de la mamá el X afectado sin embargo tenemos algunas mujeres heterocicotas que pueden exhibir algunas características de la enfermedad pero pues digamos que esto sucede en menor frecuencia ¿qué diferencia una mucopolisacaridosis de la otra? básicamente la enzima que está deficiente para metabolizar un tipo específico de glucostaminoglicano recordemos que las enzimas pues son sustrato dependientes si tienen específicamente un sustrato al cual van a metabolizar dependiendo obviamente de esta enzima que está faltante se van a dar también las características clínicas de cada uno de los pacientes tenemos así pues 11 deficiencias enzimáticas conocidas que provocan 7 tipos diferentes de mucopolisacaridosis o MPS entonces tenemos la tipo 1 2 3 4 6 7 y 9 básicamente porque hay 11 porque hay 7 tipos diferentes de mucopolisacaridosis pues tenemos cada una que se ha identificado con una ausencia enzimática diferente y esto provoca un cuadro clínico que si bien puede parecerse el uno al otro pues guarda diferencias importantes que nos van a ayudar a guiar en el diagnóstico y la clínica este es el cuadrito que nos muestra los tipos de mucopolisacaridosis que actualmente se encuentran descritos tenemos la MPS tipo 1 o síndrome de Horler pues llevan el nombre de la persona que inicialmente las describió en la literatura tipo 2 o Hunter tipo 3 que tiene 4 variables diferentes de la A a la D que es el síndrome de San Filipo tipo 4A que lleva el nombre del doctor Luis Morquio que fue quien inicialmente la describió en la literatura que es un médico uruguayo MPS tipo 5 tipo 6 con el síndrome de Maratola tipo 7 tipo 8 y tipo 9 cada una tiene un glucosaminoplicano diferente que se está acumulando en la célula y que depende por supuesto de la enzima que se encuentra deficiente que es importante entender en las mucopolisacaridosis que si bien tenemos una enzima deficiente el cuadro clínico puede ser heterogéneo es decir que si bien pues la la mutación está presente pues el cuadro clínico para cada uno de los pacientes puede tener una variabilidad importante aquí tenemos un ejemplo con fotografías que tenemos un paciente con MPS tipo 4A todos ellos sufren de la misma enfermedad sin embargo la presentación clínica y la progresión puede ser variable identificadas particularmente para estos pacientes con morfio tipo 4A más de 170 mutaciones diferentes y de allí se deriva esa vasta heterogeneidad genotípica y fenotípica que tenemos en los pacientes también debemos tener presente que hemos encontrado en la literatura y se han descrito dos tipos diferentes de evolución en estos pacientes tenemos la evolución clásica que es la del libro en donde tenemos por decirlo así una patología mucho más florida y pues de allí también el nombre que reciben aquí tenemos la fotografía de un paciente con tipo con morfio A y tenemos una paciente con tipo 6 entonces es digamos que de alguna manera identificable muy fácil la clínica de estos pacientes y tenemos en contraste la evolución no clásica en cuyo caso los síntomas son muchísimo menos floridos son mucho más insidiosos a lo largo de la vida del paciente y es allí donde el reto diagnóstico es aún mayor porque tenemos pacientes que fenotípicamente pueden aparentar ser sanos aquí los signos y los síntomas si bien están presentes son mucho más insidiosos más leves no significa que el paciente está enfermo también está enfermo pero pues digamos que la clínica es mucho menos florida me voy a enfocar entonces en los signos y síntomas de la enfermedad para ello lo que hice fue utilizar una de las MPS que en este caso pues fue el síndrome de maratolamí o la MPS tipo 6 aquí tenemos una de las fotografías de pacientes con la enfermedad y ya vamos viendo que son bastante característicos la razón la razón por la cual escogí el síndrome de maratolamí es que hay una prevalencia importante en la región suroccidente del país entonces básicamente hablamos del síndrome de maratolamí o MPS tipo 6 básicamente fue descrita en 1963 por cuatro médicos e investigadores franceses y de allí pues el nombre que recibe la enzima deficiente es la N-C-fil-calactosamina 4-sulfatasa también denominada arilsulfatasa B es de herencia autosómica recesiva y la incidencia puede ser es poco frecuente globalmente tiene síntomas muy característicos y signos muy característicos que me voy a permitir enumerarlos a continuación las fases son muy típicas son unas fases muy infiltradas que se conocen típicamente como fases toscas o también se puede encontrar como garbolismo tiene macrocefalia la baja estatura es algo patognomónico de la enfermedad para las variantes clásicas y tienen poca resistencia física que se da básicamente por el compromiso respiratorio y cardíaco a nivel de otorrino tenemos una agudeza visual deteriorada por la infiltración de la cornea lo cual nos da una oposidad corneal muy característica pueden llegar a tener glaucoma compresión del nervio óptico la agudeza auditiva también está deteriorada básicamente por la presencia de secreciones aumentadas y otitis media recurrente que puede lesionar la capacidad del paciente para oír y adicionalmente sinusitis recurrente puede haber compresión de la médula debido a alteraciones en la conformación de la columna puede haber hidrocefalia comunicante síndrome del túnel del carpo todos sabemos que el síndrome del túnel del carpo puede ser común en pacientes adultos más sin embargo cuando un niño refiere síntomas sugestivos de síndrome del túnel del carpo tenemos que pensar que puede ser una mucopolisacaridosis y la razón es que básicamente el espacio que habitualmente ocupa el nervio se ve infiltrado por los mucopolisacaridos y hay una inflamación secundaria lo cual comprime el nervio y da los síntomas característicos esto para nada es común en la población pediátrica lo cual nos debe llevar a pensar que se puede tratar de una de estas patologías que es importante resaltar acá como la doctora bien lo dijo la mucopolisacaridosis tipo 1 tipo 2 y tipo 3 tienen un compromiso cognitivo y tienen un compromiso en las funciones ejecutorias superiores de los pacientes mientras que por ejemplo la mucopolisacaridosis tipo 4 y tipo 6 típicamente tienen el patrón cognitivo preservado con inteligencia normal en la región oral y los dientes podemos evidenciar macroglosia muchas veces esta macroglosia es bien importante y puede comprometer la vía aérea del paciente y tenemos anormalidades dentales en la vía aérea vamos a encontrar enfermedad tanto obstructiva como restrictiva de las vías respiratorias podemos encontrar apnea del sueño la función pulmonar va a estar reducida y tenemos infecciones pulmonares recurrentes recuerden ustedes que los glucosaminoglicanos son vitales para la formación del cartílago y pues básicamente la vía respiratoria encontramos abundante cartílago particularmente en la tráquea lo cual puede cuando tengo una de estas enfermedades disminuir la luz de la tráquea de manera importante y adicionalmente tengo secreciones abundantes de difícil manejo lo cual pues básicamente me da una oportunidad perfecta para tener infecciones pulmonares recurrentes en el abdomen puede encontrar hepatospenomegalia y son muy frecuentes las hernias umbilicales y o inguinales inclusive desde el nacimiento en el corazón pueden encontrar valvulopatía miocorreptopatía posibilidad de arritmia cardíaca hipertensión pulmonar y en los huesos y las articulaciones como ustedes logran ver en la fotografía puede haber rigidez y contracturas articulares particularmente nuestros pacientes son sucesibles a hacer mano en garra dedo en gatillo esto pues compromete la aprehensión de los pacientes y su función de agarre y finalmente son pacientes que dadas las características de sus manos pueden terminar dependientes para las actividades de su vida cotidiana de su cuidador y pues esto limita su independencia también tienen anormalidades esqueléticas múltiples o isostosis múltiple y distancia acetabular aquí traje la fotografía de los pacientes con maratolamide de la variable clásica en la que pues casi ninguno de nosotros dudaría que hay un paciente con una particularidad genética se reconoce muy rápidamente casi no producen enzimas o las enzimas que producen pueden no ser funcionales y la afectación es rápida la progresión es muy rápida y tenemos la variante no clásica de la enfermedad que corresponde a estos dos pacientes que se encuentran ilustrados aquí arriba el reconocimiento es mucho más tardío la producción de enzimas si se da pero una cantidad insuficiente y la afectación puede ser variable y se produce un poco más tarde en la vida y pues esto se debe a la gran variabilidad fenotípica que se evidencia en la enfermedad traje el caso clínico de un niño digamos que el caso clínico no es mío pero ejemplifica muy bien el curso natural de la enfermedad entonces aquí tengo al mismo al paciente a los tres meses de edad los rasgos faciales inicialmente no son marcados hacer el diagnóstico en bebés muy pequeños es muy difícil recordemos que son enfermedades progresivas de depósito por lo cual inicialmente no voy a esperar unos grandes rasgos tan pronto pues el bebé nace o cuando se encuentra muy pequeño por lo tanto antes del primer año de vida sus rasgos faciales no son tan marcados aquí lo vemos en la fotografía sin embargo pues digamos que es evidente que el bebé nace grande para la gestacional puede ya haber incluso aumento del perímetro cefálico ¿cuál es el primer signo que se ha identificado en la literatura médica reconocible en el consultorio y que los padres han dicho que los hizo consultar es esta jiva que se presenta en los pacientes esta jiva claramente es anormal se presenta cerca de los ocho a nueve meses de edad y puede ser el primer signo evidente en la enfermedad cuando estamos revisando a este paciente pediátrico claramente esto es anormal debe alertar tanto a los padres de familia como al clínico que está valorando al niño y uno de los diagnósticos diferenciales que siempre debe estar presente es la mucopolisacaridosis también tenemos como se ve radiológicamente esta es la columna vertebral de un niño de tres años que ya pues tiene un curso clínico más amplio de la enfermedad y aquí vemos una estenosis del canal lumbar debido a una sifosis significativa en estos pacientes entonces por favor siempre debemos tener esta lateral de los niños y si es que vemos esta jiva dorsal por favor siempre siempre versar en mucopolisacaridosis el diagnóstico de mucopolisacaridosis en la variante clásica puede demorarse entre dos a cinco años mientras que el diagnóstico en la variable no clásica se puede demorar entre 15 a 20 años lo cual pues el ideal es disminuir esos tiempos de diagnóstico seguimos entonces con nuestro paciente digamos que tenemos este paciente más o menos cercano al año de edad vemos que los rasgos faciales si bien ya se están presentando tampoco son los rasgos faciales pues digamos que más típicos pero si podemos ver otras anormalidades evidentes como por ejemplo la macrocefalia podemos ver que el cuello es muy muy corto hay una deformidad importante en el tórax presenta una visceromegalia importante aquí no se alcanza a apreciar pero este paciente tiene una hernia umbilical y también ya tiene manitos en garra adicionalmente nos debe alertar que este paciente ha sido hospitalizado múltiples veces por problemas respiratorios que se han manejado con antibióticos y manejo extra hospitalario pero pues ha tenido visitas recurrentes al hospital a los seis años vemos rasgos faciales muchísimo más marcados el rostro ya presenta estos signos de infiltración que son tan evidentes los dientes son mal formados el cabello es bastante grueso y adicionalmente este paciente ha continuado consultando por problemas respiratorios que se han manejado con antibiótico terapia ya a los diez años pues básicamente la enfermedad está completamente instaurada los rasgos típicos de la mucopolisacaridosis de un aspecto denominado tosco pero pues digamos que hay una infiltración importante en los tejidos blandos de la cara vemos que este paciente adicionalmente tiene unos anteojos bastante gruesos por problemas de vicio muy seguramente por las opacidades corneanas el cuello es corto la estatura baja los pacientes de la variante clásica no llegan a medir más de 90 centímetros tienen una estatura pues digamos que bastante bastante baja o muy por debajo del promedio de la población ya a los 16 años tenemos pues un paciente con el aspecto mucho más infiltrado de sus tejidos blandos el cuello es absolutamente corto tenemos compresión de la columna cervical y obstrucción de las vías aéreas la agudeza visual se ha ido reduciendo debido a cada vez más la presencia de mucopolisacarios a nivel corneal y pues vemos por ejemplo la posición del cuello que es bastante típica en estos pacientes debido a la deformidad cervical finalmente tenemos este paciente a los 19 años de edad con problemas de visión importante adicionalmente tiene una imposibilidad para flexionar la cabeza una estatura muy baja pero lo que quiero resaltar en esta fotografía es que este paciente se está graduando muy posiblemente de la secundaria y pues esto nos habla de la integridad cognitiva de este paciente aquí tenemos pues el cuadro clínico completo a lo largo de la vida de este paciente típicamente tiene una expectativa de vida de uno a dos décadas sin el tratamiento adecuado y aquí en comparación traje la historia natural de un paciente con mucopolis acargeosis tipo 6 pero de la variable no clásica en donde pues el diagnóstico es mucho más retador tenemos aquí este paciente a los 7 meses de edad que pues en apariencia se ve como un niño sano inclusive a los 3 años de edad a los 7 años lo único que uno pudiera llegar a notar es la presencia de lentes pero aquí es donde este clínico hace el diagnóstico como hizo el diagnóstico básicamente es un pediatra que vio opacidad corneana muy muy leve en este paciente y adicionalmente vio que este paciente tenía un soplo cardíaco cuando hizo básicamente la conexión de los dos signos pues pensó en una mucopolisacariosis como el diagnóstico diferencial remitió al especialista y este paciente este diagnóstico con MPS6 aquí tenemos el paciente ya con el diagnóstico hecho a lo largo de la vida y a los 14 años tal vez se alcanza a ver si ustedes me creen algo de infiltración en los tejidos blancos de la cara la expectativa de vida en estos pacientes puede llegar a 5 a 6 décadas a la quinta a la sexta década de la vida sin el tratamiento tenemos algo muy característico en estos pacientes de la MPS6 tenemos dedos en gatillo y manos en gar que son los que estamos viendo acá y los que les cuento que limita particularmente de forma importante la independencia de estos pacientes mientras que en los pacientes con morquiotipo A o morquio A pues tenemos hiperlaxitud ligamentaria ustedes pueden ver como estos pacientes básicamente pueden tocar el dorso de la mano contra el antebrazo y lo hacen de manera natural aquí tenemos un paciente apoyando su mano en su cintura y esto pues es patognomónico de los pacientes con morquio mientras que las demás mucopolisacaridosis normalmente exhiben rígidez es una forma de identificar cuál de los dos diagnósticos estoy viendo en mi paciente ahora hablando particularmente de cómo se diagnostican estos pacientes entonces básicamente el diagnóstico todavía es un desafío lo primero que tengo que hacer como clínico obviamente sospechar la enfermedad de obtener mi sospecha a partir de los hallazgos clínicos en el examen físico también en la anamnesis completa de estos pacientes y me puedo apoyar también de los hallazgos radiológicos que pues estoy viendo a partir de las disostosis múltiples de este paciente el tiempo de diagnóstico es largo debemos trabajar por aportar esos tiempos diagnósticos porque como bien la doctora Ramírez lo dijo dependiendo de la edad de inicio del paciente pues así mismo voy a tener una mayor evidencia del freno en la progresión una vez se instaura el manejo farmacológico en estos pacientes que pasa muchas veces estos pacientes son subdiagnosticados o hay un subregistro por el desconocimiento de la enfermedad debido a su baja frecuencia entonces como les comentaba lo primero es la sospecha siempre debo considerar a la MPS como un diagnóstico diferencial ustedes se dan cuenta que está presente en múltiples sistemas por tanto puede ser un gran oculto a simple vista de allí pues el título de la charla si sospecho la enfermedad pues lo que puedo hacer es derivar un centro metabólico o en este caso pues teniendo la presencia de especialista en genética como de la doctora Ramírez pues lo puedo derivar sin embargo puedo derivarlo teniendo ya resultados de algunos exámenes ¿qué exámenes existen para las pruebas de diagnóstico? entonces existen diferentes exámenes el primero pues es la presencia de glucosaminoglicanos en la urina del paciente sin embargo este exámen es poco específico no descarta la MPS cuando el resultado es negativo eso es importante es un biomarcador que no es de todo exacto no siempre correlaciona bien con la enfermedad y tiene una amplia variabilidad dependiendo de la edad del paciente especialmente en pacientes mayores por lo tanto me remito a la prueba de la actividad enzimática en sangre es un examen simple específico y está disponible en el país puede hacerse en papel filtro se puede hacer en sangre entera fresca en cuyo caso lo que yo voy a hacer es un análisis en leucocitos y va a determinar la ausencia o la deficiencia de la enzima a nivel celular en estos pacientes este es el gol estándar que actualmente se maneja en Colombia de acuerdo a la indicación del Instituto Nacional de Salud sin embargo tengo disponible otro examen adicional que es en el análisis de ADN en sangre o también se le conoce como el análisis molecular que va a determinar cuál es la mutación genética causante de este penotipo patológico que estoy viendo en el paciente nuestra recomendación como laboratorio siempre va en busca de la detección de la ausencia o de la deficiencia de la enzima en sangre y una confirmación molecular particularmente esto es importante para la cirugía genética de estos pacientes les hablo de que está disponible en el país nosotros como laboratorio podemos dar apoyo a la detección de estos pacientes a través de las tres pruebas es importante saber que se cuenta con la app de Biolab para la toma de la muestra aquí pues está cómo se deben hacer los pasos para poder descargar la aplicación sin embargo también tenemos como referente pues a la doctora Ramírez para Imbanaco y también tenemos presencia con Catalina Gersek en campo en caso de que alguno de ustedes tenga alguna duda particular sobre cómo solicitar el apoyo para el diagnóstico cabe la aclaración que pues este apoyo no tiene ningún costo para el sistema de salud para el médico tratante o para el paciente enteramente lo asume Biomarín sin embargo pues nosotros no somos quienes procesamos la prueba la prueba se procesa de manera independiente y los resultados siempre llegaran al médico tratante nosotros de ninguna manera pues manipulamos ni la prueba ni los resultados ¿Cómo hago el seguimiento de los pacientes con MPS? Pues digamos que hay una parte importante que es evitar las complicaciones de la enfermedad y por supuesto evitar las causas principales de mortalidad ¿De qué fallecen los pacientes con MPS? Fallecen de complicaciones cardíacas y fallecen de complicaciones pulmonares digamos que es súper importante allí el seguimiento por un grupo multidisciplinario de especialistas incluyendo por supuesto los especialistas en cardiología y en neumología y es supremamente importante tener presente que los pacientes tienen una gran causa de mortalidad las complicaciones relacionadas con cirugía y con anestesia general por el difícil manejo de la vía aérea entonces si en algún momento somos los tratantes de este paciente debemos siempre tener en cuenta que el beneficio de esta cirugía que se está proponiendo para este paciente debe superar ampliamente el riesgo que tienen los pacientes de fallecer debido a complicaciones anestésicas lo otro importante es que se debe ojalá llevar de manera programada siempre tener valoraciones previas por cardiología y neumología y de ser posible contar con anestesiólogos expertos en vía aérea difícil y en la sala deben estar todos los instrumentos disponibles para el manejo y el aseguramiento de la vía aérea de estos pacientes diferente es si de pronto tengo un paciente que debe ser operado de urgencia donde lo mínimo es poder contar con un anestesiólogo experto en vía aérea difícil de ser posible hay todo un equipo multidisciplinario que pues debe estar articulado para poder manejar estos pacientes claramente hace parte de este tratamiento no farmacológico la idea es poder tener centros particularmente que se encarguen del manejo de estos pacientes y que puedan articular a todos estos especialistas en el manejo de la enfermedad y como ya la doctora lo dijo tenemos el mecanismo de acción de la terapia de reemplazo enzimático que en este caso pues es el manejo farmacológico de elección para estos pacientes actualmente solamente se encuentra aprobado una única terapia que pues es naglasain para el manejo de los pacientes con MPS6 y básicamente funciona en ausencia o reducción de la actividad enzimática pues lo que voy a tener como les dije al principio de la charla son los lisosomas que van a estar llenos del acúmulo o el depósito del sustrato que no se logra activar por la ausencia de la enzima esta terapia de reemplazo enzimático va a entrar a la célula y va a entrar al lisosoma de la célula y pues allí lo que va a hacer básicamente es liberar la acumulación del material de la célula para evitar o frenar la progresión de la enfermedad puntos clave lo primero es saber que estas enfermedades existen generar conciencia dentro de todo el cuerpo médico para poder identificar a tiempo y de manera oportuna a estos pacientes y así mismo poderles brindar el tratamiento que mereces el ojo no ve lo que la mente no conoce y por ello es supremamente importante tener presente a la MPS como el diagnóstico diferencial en cada uno de los sistemas que les comenté y pues finalmente aunque los subtipos de la MPS muestran cuadros clínicos con manifestaciones que son propias de cada uno de estos subtipos todas las formas clásicas de la MPS se caracterizan por presentar signos y síntomas que son comunes dentro de ellos la talla baja la rigidez articular el cuello corto la estenosis tracheal infecciones respiratorias a repetición hipertrofia ventricular valvulopatías cirugías de cadera y síndrome del túnel carpeano no siendo más les dejo algunos enlaces que pueden ser de interés en caso de que alguno de ustedes considere profundizar en la información que les acabo de dar ha sido para mí un placer poderlos acompañar y quedo muy muy atenta a sus preguntas muchas gracias doctora Lina por su excelente presentación tenemos una pregunta una de las preguntas es si se puede diagnosticar desde la etapa prenatal y de ser así con qué pruebas qué pruebas sería la ideal bueno es una excelente pregunta doctor muchísimas gracias invito también a la doctora Ramírez a apoyarme y contestar esta pregunta entonces lo que puede llegar a suceder y es que inicialmente como diagnóstico prenatal en la primera gestación de una pareja es muy difícil llegar a diagnosticar estos pacientes por cuanto en la etapa prenatal no se presentan los signos y síntomas característicos recordemos que es una enfermedad de depósito por tanto se necesita cierta progresión para evidenciar los signos y síntomas típicos de la enfermedad sin embargo cuando se puede hacer el diagnóstico prenatal de manera más digamos que más explícita es cuando hay un primer tipo de esta misma pareja diagnosticado con la enfermedad allí como médicos tenemos la obligación de asesorar a la familia en las probabilidades que tiene de presentar una segunda gestación en cuyo caso pues hay una probabilidad del 25% de manera independiente por cada embarazo de tener un hijo con la enfermedad si esta pareja accede a tener este diagnóstico prenatal se puede hacer biopsia de vellosidades coriónicas y una extracción de líquido de líquido pues citroterino para poder hacer la detección de la mutación puntual de la enfermedad y entender si esta segunda gestación segunda tercera o cuarta gestación tiene también la enfermedad hola yo quisiera apoyarte entonces ahí también como lo mencionabas normalmente como estás mencionándolo como hay manifestaciones que nos hagan su especial como notas displegadas esqueléticas en las que si es de la etapa prenatal podemos tener las manifestaciones normalmente hemos tenido ya casos familiares en la consulta en el país en los cuales lo que definitivamente debemos proceder como se menciona es a ya analizar la variante específica que se cuente con los padres a veces hay una sola variante que comparten porque son de la misma región entonces los pacientes se dan homocigotos y hay variantes que son diferentes cada uno de los padres tiene una variante diferente y se encuentra incluso tenemos un caso particular y por eso quería hacer la intervención tenemos una paciente diagnosticada con morquio cuyo un coprogenitor que tenía la variante era uno de sus padres pero la niña le dio una homocigosis y creemos que fue porque duplicó uno de sus cromosomas del mismo progenitor y tuvo una disomía uniparental asociada a una presentación de una enfermedad autosómica recesiva entonces eso como una mención adicional de un mecanismo de herencia muy raro pero normalmente por estudios moleculares es como hacemos los diagnósticos prenatales cuando ya hay antecedentes en la familia y ya sabemos que los padres son portadores obligados de la enfermedad Muchísimas gracias doctoras Otra pregunta doctora Lina ¿Cuáles son las regiones en las cuales hay más frecuencia de estas enfermedades? Pues también para la doctora Diana con respecto a las enfermedades que nos habló al principio y a qué edad en promedio en el país se están haciendo el diagnóstico Bueno hemos identificado particularmente dos centros importantes para morquio tipo pues para morquio A el primero de ellos se ubica en la región cafetera del país donde hay una prevalencia importante de esta enfermedad sin embargo digamos que el estudio que se tiene actualmente para Colombia se ubica en la región cundiboyacense no tenemos estudios de una prevalencia o una de frecuencia en el país actualmente se encuentren ubicados y también en la región suroccidental hemos identificado que hay una presencia de MPS tipo 6 particularmente se puede identificar en algunas poblaciones indígenas donde puede haber un aumento en la endogamia y ocasionalmente también por supuesto de relaciones intrafamiliares entonces se pueden ubicar como en esas regiones sin embargo eso no significa que se descarten otro tipo de MPS simplemente se han identificado en estos puntos en el país muchas gracias doctora Lina bueno básicamente como lo mencionaban donde hayan sitios de alta endogamia para nosotros son importantes nosotros hemos siempre hecho mención sobre la región cundiboyacense la región de la región una región particular de Antioquia donde reposan comunidades muy asentadas hace muchos años que son muy endogámicas cerca precisamente a toda el área urbana de Medellín y demás y hay otras presencias pues de estas enfermedades recesivas pero en particular pues ahí es donde deberíamos enfocar la sospecha de estas patologías que están incluyendo pues principalmente enfermedades de depósito lisosomal entre otras y hay enfermedades que son muy comunes a nuestras poblaciones porque tenemos variantes específicas heredadas de regiones portuguesas de regiones españolas que fueron pues colonizadoras en nuestras regiones en los ancestros y han quedado pues arraigadas a nuestra población de manera general y puede podría ser muy bonito pues poder llegar a tener en el país una frecuencia de portadores para enfermedades recesivas para poder trabajar de una manera más concertada en estas patologías muchas gracias doctoras quedo atenta de pronto alguna pregunta adicional que tengan nuestros participantes mientras tanto aprovechamos para hacer un loop y dar agradecimiento a nuestros patrocinadores de nuestro evento del día mundial de la conmemoración del día mundial de las enfermedades raras de las enfermedades muchísimas gracias por allí nos pregunta Catalina respecto a la edad del diagnóstico bueno mira la edad del diagnóstico puede ser muy muy variable va a depender de muchos factores como les comentaba la edad hay un retraso en el diagnóstico que puede darse entre dos a cinco años lo cual es absolutamente digamos preocupante y debemos trabajar para tener un sistema de salud que realmente logre disminuir esa brecha entre la aparición del primer signo del primer síntoma del paciente y efectivamente el diagnóstico que se realiza en estos pacientes en Colombia hemos visto una gran variabilidad tenemos pacientes muy pequeños que han sido diagnosticados la mayoría o la gran mayoría de ellos es porque tienen un hermanito mayor que ya ha sido diagnosticado y tenemos pacientes que se han diagnosticado ya siendo adolescentes siendo una variante clásica de la enfermedad lo cual nos hace reflexionar como médicos de cómo estamos abordando estos pacientes en el sistema de salud otra barrera que hemos visto es que muchas veces se queda con un diagnóstico equivocado y lo que se hace en las consultas es repetir el diagnóstico sin tener un sentido crítico de si realmente es el diagnóstico indicado del paciente hemos tenido casos donde los pacientes están catalogados como pacientes acondroplásticos por la talla baja pero pues la acondroplasia o el enanismo pues no tienen nada que ver con esta patología excepto por la talla baja entonces debemos tener un ojo muy crítico con estos pacientes y siempre tener a las MPS y pues de general a las enfermedades raras como un diagnóstico diferencial en nuestras consultas muchísimas gracias doctora doctora Diana algo para adicionar pues ya lo había mencionado que en las enfermedades que son las particularmente las que hablé en FAVRI la mayoría de diagnósticos se hacen en los adultos ya por la aparición de enfermedad renal algunas veces son captados por cardiopatía principalmente las mujeres principalmente cardiopatía hipertrófica y los niños con gocher usualmente estamos haciendo diagnósticos entre más o menos los 6-7 años hasta la adolescencia es como lo que se ha visto en las consultas también teniendo manifestaciones muy tempranas pero pues la demora en acceder a procesos como biopsias de medula voz y demás pueden retrasar significativamente los diagnósticos Bueno doctoras muchísimas gracias gracias a todos por su participación por estar atentos a nuestros eventos por acompañarnos en este evento que es muy importante para toda la sensibilización respecto a las enfermedades raras en nuestro país les recuerdo que la grabación de estas presentaciones va a quedar cargada en el portal web de la clínica Imbanaco aproximadamente en 8 días en una semana ya la pueden entrar al portal web de Imbanaco donde van a poder nuevamente revivir las experiencias que hemos tenido con estas conferencias muchas gracias a todos agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores y que pasen feliz noche gracias doctoras hasta luego muchas gracias hasta luego feliz noche gracias a todos gracias a todos